qué pasa lobos qué tal cómo estáis pues nada es jueves y claro aquí lo tenéis un juego totalmente gratis hasta el 13 de julio a las 5 de la tarde este green prepárate para sumergirte en un mundo oscuro y surrealista con green por tiempo limitado puedes descargar este increíble juego de plataformas de acción totalmente gratis en la epic games store hasta el 13 de julio en green te embarcarás en un viaje único y desafiante a través de un paisaje retorcido lleno de criaturas grotescas y misterios inquietantes descubre el poder de la gravedad alterada mientras exploras un mundo en constante cambio donde tus decisiones afectarán tu evolución y transformación una estética impresionante combate visceral y narrativa envolvente green te llevará al límite mientras luchas contra enemigos feroces y resuelves acertijos en un entorno surrealista no dejes escapar esta oportunidad de experimentar la adrenalina y la atmósfera cautivadora de green de forma gratuita recuerda descárgalo ahora en la epic games store y sumergete en un mundo de pesadilla que desafiará tus habilidades y te dejará sin aliento no te lo pierdas así que nada sed felices y no olvidéis aullar a la luna chao chao nos vemos a la luna chao chao nos vemos aúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.